Vamos a enseñar como hacer unas riquísimas salitas Están listos Acompáñame Aquí ya cortamos las salitas Toto enchilado Pasen por acá porque ya hice tres salsas Para las flautas mañana y para los nachos Ya estamos aquí preparando el asunto Pero no se me despeguen No me despeguen acá, acá está la suya Las salitas Se cortan y se dejan individuales Entonces Hay que ser viento Se meten En una bolsa Estoy usando guantes Porque vamos a estar Y va a comentar como anuncio Este producto de Goya Que se lo mandé a Chelita Chelita, disfrútalo Entonces lo vamos a abrir y vamos a Revolverlo con las salitas Lo echamos todos Ahorita le podemos alzar Y le damos una chequeadita Así, una mañadita Una mañadita, papito Una mañadita, papito Y le vamos a poner otra Para que haga recalor Para que haga recalor Yo uso guantes Porque ve el color que te pone Entonces si no vas a estar Todo el día con las manos amarillas Parece que tienes manos Y patitas Vamos Gracias 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 Gracias